Nadie sabe amor Nadie sabe que podrá avanzar mañana Yo quiero amarte Ay, tú me llamo Yo me llamo Yo me llamo Luis Fonsi Nadie sabe siempre amor Hoy nos toca compartir la misma luna Y mañana quién sabrá Si ayunas, separazón No habrá fortuna Nadie sabe amor Nadie sabe que podrá avanzar mañana Quiero amarte hoy Quiero abrir todas las puertas de mi alma Te quiero hoy Quiero abrirle al corazón una ventana Esto es amor Y es tan grande que no caben mis palabras No Quiero amarte hoy Yo quiero amarte hoy Por si no hay mañana Quiero amarte hoy Yo quiero amarte hoy Por si no hay mañana Somos como arena y mar Somos más que una ilusión Porque no hay dudas Y esa historia de los dos Es tan linda como nunca Por ninguna Nadie sabe amor Nadie sabe que podrá Pasar mañana Quiero amarte hoy Quiero amarte hoy Quiero abrir todas las puertas de mi alma Te quiero hoy Quiero abrirle al corazón una ventana Es tan grande que no caben mis palabras No Quiero amarte hoy Yo quiero amarte hoy Por si no hay mañana Yo quiero amarte hoy Yo quiero amarte hoy Por si no hay mañana Oh Muchas gracias Luis Fonsi Venga por acá Luis Fonsi No se me pierda Aquí vamos a esperar La opinión del jurado Luis Fonsi Luis Fonsi Esta canción me recuerda a Salinas Con la guitarra Ahí en la arena Que linda canción Cuéntanos más de tu vida Que nos cuente toda la historia Un momento bonito Una guitarra así En la playa Bueno Mira Siento que lo único que te falta Es adornar más tu voz Exagerar esos adornos Que tiene Luis Fonsi Tú sabes a lo que yo me refiero Te falta mucho ahí Eso Eso tienes que trabajarlo bastante Esos quiebrecitos de voz Esa forma Como él juega Y hace lo que se le da la gana Y cuando él está cantando en vivo Lo hace mucho más O sea lo exagera Solo eso Luis Fonsi Solo eso te pido Nada más De ahí tu escena Bien Se ve que tú miras los videos Que Que estás tranquilo Que estás seguro Con lo que estás haciendo Con respecto a los movimientos Pero la voz solamente Eso que te digo Falta Muchas gracias Igual Igual te falta lo mismo Sí Yo coincido contigo Y yo también Le agregaría un elemento Que es La potencia interpretativa Que tiene Luis Fonsi Yo te dije La primera jornada Te dije Te habías metido En un personaje difícil Porque tiene una gran voz Entonces Cuando uno hace a Luis Fonsi Tiene que poner Mucha fuerza En el escenario Fuerza vocal Sobre todo Porque Corporalmente Lo estaba haciendo bien Pero la potencia De la voz Es la que uno Siente que le falta Ponerle Volumen Enjundia Como decimos en Chile Y eso significa Más caballos de fuerza El motor Mucho más potencia Eso me quedó Como la sensación De que estábamos A media máquina A media máquina A medio gas Aparte de eso A mí me parece Que está Cerca del personaje Cerca del personaje Muy bien A ver Luis Yo veo muchísimos errores Esta es una También de mis canciones Favoritas Y empezaste cantando Diferente a letra Porque dijiste Nadie es para siempre Sí Y es Nada es para siempre Entonces eso me distrajo Un poco desde el principio Porque yo estaba esperando Con ansias Esta canción Sí Cambiaste la letra De la canción Te mató desde el comienzo Me mató desde el comienzo La verdad La verdad que sí Porque veo que estás jugando A ser Fonsi Porque tienes Como dice Jordana Los movimientos aprendidos Y cuando los movimientos Se notan que están aprendidos Entonces se ve que estás jugando A ser Luis Fonsi No estás Completamente relajado Y presentándonos Un espectáculo de verdad La voz de Luis Fonsi Esos 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 saltos Ese juego Del que habla Jordana Es tan importante A mí Me quedas debiendo muchísimo En esta canción No me gustó Tu presentación El día de hoy Pero sé que puedes hacerlo Porque lo hiciste La primera vez Yo te veo Hoy día más nervioso Que tu primera presentación Sí Bueno ¿Puedo decir algo? A ver Sí Lo que pasa es que Bueno Tenía en mi cabeza La otra canción Que canté Y como estaba así Pensando en esa canción Dios mío Dios mío Quiero que se me salga De mi cabeza No me veo por vencido Es que pasé Practicando esa canción Como no tienen idea Pero Pero yo sé que ustedes Me lo están diciendo Para mejorar Y los acepto De todo corazón En serio Y voy a mejorar muchísimo Seguro que sí Suerte Gracias Bueno caballero A la sala de Dios Me llamo Aplausos 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 Aplausos